Ok, continuamos en la Alameda y en esta ocasión le vamos a hacer una pequeña entrevista a DJ Tonic, si te puedes presentar. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy DJ Tonic de Revelación Colombiana, tal vez muchos me conozcan porque pues trabajo también con Pepe La Voz, pero pues nosotros quiero decirles que también tenemos nuestro concepto propio, que somos Revelación Colombiana, Colonia Montezuma, primera sesión. Ok, si nos puedes comentar, ¿cómo iniciaste en el ambiente sonidero? Pues mire, antes que nada, pues yo inicié en el ambiente sonidero pues de la nada, ¿no? Porque en realidad pues yo soy el único de mi familia que le gusta el ambiente sonidero. Entonces pues a raíz de que pues mi papá tiene un grupo, él trabaja pues como músico, pues yo me empiezo a pegar a lo que es la música, ¿no? Él pues gusta matarse de música de sonoras, música salsa, y pues entonces de alguna manera pues yo me empiezo a pegar a la música, ¿no? Yo empiezo a trabajar con él porque pues también pues aprendo música, ¿no? Empezo a trabajar con él y pues empiezo a tocar, pero pues en realidad lo mío, lo mío, pues siempre fue el ambiente sonidero, ¿no? Pues desde chico yo grababa mis cassettes en aquel entonces y este pues igual me compré el micrófonito y pues lo conectaba a la grabadora y pues hablaba yo ahí, ¿no? Entonces después este empezó yo a trabajar como este como sonidero, de hecho pues no de lleno, ¿no? Porque en realidad pues no era mi así profesión, me gustaba el ambiente, pero pues nunca así me dediqué a eso hasta apenas este pues hace un par de años, ¿no? Entonces empiezo yo a surgir con el concepto de revelación colombiana. Armamos una organización en aquel entonces donde estaba involucrado el señor Pepe Laboz, trabajábamos con él y después de un tiempo pues ya fue que surgieron algunos conflictillos por ahí, este se separa de la asociación que tenía y me invita a trabajar con él, ¿no? Ya formando el concepto de Pepe Laboz es Incomparable. Ok, bueno, ¿qué nos puedes comentar de tu logo, de tu nombre? Porque por ahí me decías que hay muchos, dime qué onda. Este, pues de hecho yo saco este logo de revelación colombiana porque pues a mí siempre me ha gustado la música cumbia, gaitas, porros, ¿no? Lo que viene siendo la música colombiana. Entonces pues yo quería que fuera algo, algo pues en ese entonces lo mío pues diferente, ¿no? Me gusta la música colombiana, pero pues lo adquiero de la manera de decir, bueno, pues voy a surgir en el ambiente, pues quiero que sea así como que algo impactante, ¿no? De, me estoy revelando, estoy saliendo pues apenas de lo que viene siendo pues el ambiente, quiero sobresalir y pues ese es un concepto que yo estaba manejando, ¿no? De revelación y por lo de la música colombiana. En este caso pues lo de DJ Tonic también pues viene a raíz de, pues mi nombre, ¿no? Yo soy Antonio, lo convierto en DJ Tonic, este, no sé, se me hizo algo fuera de lo normal, ¿no? Y pues lo empiezo a trabajar de esa manera, ¿no? Ok. ¿A ti quién te motivó para ser sonidero? ¿A qué sonido admiras? De hecho yo cuando estaba niño, este, estaba yo chamaco, pues compraba mis cassettes, ¿no? Lo que venía siendo pues en ese entonces Manuel Pérez, fascinación, este, rolas. Entonces pues también digo de la mano de mi señor padre, el señor Abelino, que pues él, de esa manera pues él tenía discos, ¿no? Tenía acetatos, tenía filetes, entonces este, pues ahí viene resurgiendo, pues entonces empiezo a ver lo que es la música colombiana. Tenía discos de Alfredo Gutiérrez, tenía, este, discos de corraleros, tenía pues discos de toda la música colombiana, ¿no? Entonces de ahí es cuando pues yo me empiezo a trasladar a ese tipo de música un poco más, ¿no? De hecho como les voy a repetir, pues mi padre no es del ambiente sonidero, entonces yo me inclino por este ambiente porque a él le gusta de la música, pero pues yo me inclino ya pues con lo que viene siendo pues los aparatos, ¿no? Me empiezan a llamar la atención las bocinas, me empiezan a llamar la atención los poderes, toda esa cuestión, ¿no? Otra de las personas que pues también incursionó el camino pues fue este señor Rolas, ¿no? Este, Rolando, también pues con esa elegancia, con ese estilo de lucutear, con ese estilo de trabajar música, pues fue una de las personas que también, este, pues hizo que yo estuviera aquí presente, ¿no? Y trabajando ya como sonidero. Ok. ¿Y dónde te has presentado? ¿Qué nos puedes comentar de las anécdotas buenas y malas que has vivido? Mira, pues yo creo que como todo, ¿no? Este, ha habido anécdotas buenas, anécdotas malas también, ¿no? Anécdotas chuscas, este, pues ya saben que como todo también, no todo trabajo cuesta, este, pues tenemos anécdotas de, hemos ido a tocar, o sea, a veces que igual como a todos, ¿no? Pues hemos sufrido fraudes, hemos, este, sufrido también, pues agradecimientos, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? La verdad, una de las anécdotas que sí tengo presente, pues ya fue cuando estaba yo aquí trabajando con el señor Pepe Lavos, que este, pues como ustedes saben, ¿no? Uno pasa fríos, pasa hambre, pasa muchas situaciones, ¿no? De esa, pues de lo que hemos venido también, este, pues trabajando con él, ¿no? Eh, pues anécdotas padres, pues se siente a todo dar, ¿no? Que la gente, pues se empiece a reconocer a final de cuentas tu trabajo, empiece a, pues a motivarte, ¿no? Porque en realidad, pues a mí me ha costado un poco más de trabajo, porque yo llevo pocos, llevo aproximadamente unos tres años, cuatro años en el ambiente, ¿no? Y pues eso ya de empezar a trabajar, pues también se le gana uno los nervios, ¿no? Porque, pues una cosa es escuchar a los grandes y otra cosa es trabajar con los grandes, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya ha llegado un momento en que empiezo a trabajar con los grandes, pues de igual manera, ¿no? Pues existen los nervios, existen las equivocaciones, ¿no? Hemos trabajado, pues en bastantes ya lados, hemos trabajado en Puebla, en Tascala, en Toluca, que nos ha acogido como, ahora sí que como casa, ¿no? Como nuestra segunda casa, parte del Distrito Federal. Este, hemos trabajado ya lo que viene siendo parte de Toluca. Y pues bueno, pues ahí estamos, ahí estamos dándole, ¿no? Duro el trabajo. Ok. ¿Tú qué concepto tienes de la organización Esperno? Ah, pues la organización Esperme. Este, pues tiene poco exactamente que empezamos a trabajar con el Chiva Mayor. Es una persona que realmente nos ha apoyado, este, tanto a la Revelación Colombiana como a Pepe La Voz nos ha apoyado. Este, es un gran amigo, una gran persona que, pues nos ha apoyado. De hecho, pues, este, ahorita precisamente venimos de una entrevista del periódico gráfico, ¿no? Donde, pues, estuvimos compartiendo también la cámara con el Chiva Mayor. Es una persona que, digo, realmente tengo un poco de conocerla, este, pero la verdad es una persona que sí nos ha apoyado bastante. Ha hecho, pues, también que nosotros, este, sobresalgamos también de la mente sonidero, publicidad y toda esa cuestión, ¿no? Tocando el tema del periódico gráfico, hace un momento, pues ahora sí que acatarraron allá con lo de la crisis sonidera. ¿Tú qué nos puedes comentar? Pues nada, ¿no? Este, lo estaba diciendo allá que la crisis se ha venido dando, ¿no? Pero en realidad no es crisis sonidera, ¿no? En realidad es crisis para el país. Ha habido, pues, mucha falta de dinero, este, mucha cuestión, ¿no? Entonces, digo, también a nosotros como sonideros nos ha reflejado, nos ha pegado bastante, ¿no? Lo que viene siendo, pues, que ya no hay trabajo, ¿no? Y aún ha dado también, conjuntando con lo que es las autoridades, ¿no? Que nos han cerrado bastante el espacio para, pues, poder trabajar, ¿no? Este, yo, pues, como por ejemplo puedo decir, este, en Colonia, ¿no? Que ha habido, pues, bastantes cierres. Se quiso volver a retomar el asunto de lo que es el Cosmos 2000, este, donde de por sí se ha tenido permisos y se ha cerrado, ¿no? Entonces, las autoridades también, pues, han faltado un poco también en auxiliarnos en esa manera, ¿no? Pero nosotros no nos cerramos. Nosotros seguimos trabajando y nosotros, las propuestas que han tenido las autoridades, si las ponemos así, hermanos, hemos podido trabajar, pues, lo hacemos, ¿no? Sin ningún problema. Nada más, este, pues, si ha habido crisis, ¿no? En ese aspecto. Ok. El ambiente sonidero, ahora sí, que ha estado evolucionando. Y hay una nueva moda, bueno, ni tan nueva, porque ya lleva años. ¿Tú qué opinión tienes sobre los cabineros? Ah, pues, los cabineros, pues, en realidad, mi respeto es de igual manera, ¿no? Para toda la gente, ya sea que sean cabineros, sean dueños propios de audio, ¿no? En realidad, pues, todos vamos para el mismo lado, todos vamos para la misma dirección. Trabajamos, digo, toda la gente me merece el respeto del mundo, porque es trabajo, a final de cuentas, ya siendo cabineros o siendo sonideros, este, con audio. Todos vamos para la misma, ¿no? El chiste, yo creo que yo no estoy en contra, este, de la gente que es cabinera, pues, de hecho, nosotros también somos cabineros. Apenas en diciembre vamos a empezar a lo que es, este, pues, la renovación del audio, ¿no? Vamos a empezar a decir las cosas para también trabajar y estar bien con la gente, ¿no? Pero en realidad los cabineros, pues, yo no tengo ninguna, ningún problema con ellos, ¿no? De hecho, como te voy a repetir, todos vamos para el mismo lado. El chiste de esto es rescatar lo que viene siendo la música, lo que viene siendo el movimiento, ¿no? Las tradiciones y culturas de nuestro México que en realidad, pues, han venido perdiendo, ¿no? Ahí tenemos el caso tal de, pues, cuando fueron los, este, aniversarios de Mercado de la Mercedes, Mercado de Tepito, ¿no? Que, pues, tuvimos problemas para trabajar. Y de hecho, pues, este, las autoridades desafortunadamente, pues, nos han colapsado, ¿no? En ese aspecto y nos han etiquetado, pues, como gente problemática, ¿no? Quizá, este, quizá, pues, no todos son iguales, ¿no? Porque hay gente en realidad, pues, de baile, gente que, pues, en realidad sí gusta y gusta de la música, ¿no? Pero, pues, también ya ven que no falta el del conflicto, el que, pues, en realidad causa problemas y, pues, por eso se nos ha sobreetiquetado, ¿no? Un nombre. Entonces, hemos sufrido, pues, las cancelaciones de esos bailes, pero, pues, en realidad, no nos queda otra más que, pues, buscar espacios, ¿no? Ya lo ha hecho, pues, mucha gente aquí, por ejemplo, en la exponería de Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, que se ha venido, pues, manejando conceptos, el señor Pío Sensación Latina, es el que ha venido sacándose de esa cuestión. En realidad, pues, ha habido muchos sonidos de nombre que han ido a trabajar. Este, pues, también conozco una organización acá en la Romero Rubio que, pues, también está tratando de abrir los espacios, ¿no? De abrir, pues, puertas, porque en realidad esto sí está bastante difícil, ¿no? Ok. Bueno, en tu estilo de trabajo, ¿qué música te caracteriza y qué es lo que tú le ofreces al público? Miren, yo, en realidad, tengo que trabajar de toda la música, ¿no? Porque en realidad eso es lo que la gente exige. Exige la música, exige, pues, que seas diverso, ¿no? Porque en realidad nosotros no nos enfrascamos tanto en un, pues, en un estilo, ¿no? Nosotros igual, pues, tocamos reggaetón, tocamos banda, pues, ahora sí que es lo que la gente pida, ¿no? Pero, este, pues, ese es lo que se ha venido trabajando ahora sí que en el concepto nosotros de revelación colombiana, ¿no? Bueno, tratar de, pues, darle un giro, darle una pauta a todo, este, darle, pues, cambio de música, en realidad no enfrascarnos, ¿no? Porque, pues, hay mucha gente que dice, bueno, pues, es que él toca pura cumbia, ¿no? Toca pura salsa y no trae música de otra y en realidad nosotros no nos hemos tratado de, pues, hacer la diversidad de música, ¿no? Pero, pues, en sí nosotros sí trabajamos cumbia, ¿no? Trabajamos salsa, que es lo que en realidad, pues, sí nos caracteriza, pero no nos hemos enfrascado tampoco en un solo género, ¿no? Ok. Siendo revelación colombiana, yo te he escuchado, como dije, ya has trabajado en la música camotera, la música mexicana. ¿Tú qué opinión tienes de la música hecha en México? Déjenme decirles algo, este, contarles algo que en realidad, este, pues, yo como les voy a repetir, yo trabajaba, este, música colombiana, música salsa, ¿no? Señor Cruz, pues, no sé, Latin Brothers, este, Nietzsche, porque viene siendo, pues, la música del Distrito Federal, ¿no? Porque eso, hasta final de cuentas, es lo que nos ha caracterizado, que somos el Distrito Federal y, pues, hemos trabajado en la música 100% latina, ¿no? En este caso, este, empecé a trabajar con el señor Pepe, nos vamos a trabajar, como les voy a repetir, allá Toluca, que ha sido, pues, una de las plazas de mayor auge para nosotros, de mayor, este, pues, que nos ha acogido, ¿no? Como nuestra segunda casa, porque en realidad, pues, trabajamos mucho por allá, ¿no? Yo empiezo a trabajar la música, pues, ahora sí que la música nacional, ¿no? En realidad, este, pues, no, vamos a ser honestos, pues, en realidad no me gustaba mucho, ¿no? Pero, pues, era lo que la gente pedía, era lo que la gente bailaba, entonces, pues, a eso nos abocamos, ¿no? La gente, pues, está buscando eso, y si por eso te están contratando, pues, lo tienes que hacer, ¿no? Pero, pues, después llega un momento en que, pues, sí, ¿no? Empiezo yo a buscar música, pues, obviamente, como, como dije ahí de Pepe La Voz, empiezo yo a buscar música, empiezo yo a buscar, pues, este, nuevas, nuevas impulsiones, nuevas cosas, nuevos grupos, también, porque, pues, eso es lo que la gente busca, ¿no? O sea, no somos unas personas que trabajemos, pues, así clásico, ¿no? Quieres trabajar en realidad, pues, dale un giro, ¿no? Y empiezo a buscar música nueva, y eso es lo que empezamos a hacer nosotros, ¿no? Empezamos a buscar lo que es la música nueva, empezamos a trabajar música nacional, y es cuando le empiezas a encontrar feeling, ¿no? Porque ya la empiezas a trabajar, la empiezas a degustar, llega un momento en que la empiezas a sentir, ¿no? Porque la misma gente te contagia, estás tocando, por ejemplo, este ritmo que salió del Huepa, ¿no? Para mucha gente que es allá de Toluca o de San Luis Potosí, que es donde se está manejando mucho este concepto, ¿no? Lo empezamos a trabajar y la misma gente te empieza a motivar, ¿no? O sea, empiezan a bailar, empiezan a mandar los saludos, o sea, en la gente te empieza y la gente se alborota, ¿no? Y te lo contagia mucho, ¿no? Te contagia ese sentimiento, y decimos, pues, esta sí le gustó, ¿no? Y empiezas tú, ¿qué? A agarrar ya lo que es el género, ¿no? Ya lo empiezas a tomar como propio, y ya dices, no, pues, este estilo, esta música, pues, sí la baila, ¿no? Entonces, vamos a buscar nuevas canciones del estilo que ellos están buscando, ¿no? Y es así como lo retoma. Agarramos lo que es la música nacional, y la verdad, mi respeto, ¿no? Hemos trabajado con, ya con grupos de nombre, hemos trabajado con la Sorte Sonidera, no sé si recuerdan, hemos trabajado también con lo que es, este, Maestros Cumbia, o sea, hemos trabajado, este, con Pip-Pop también, con estos, este, cuates también les mando saludos, los quiero, ¿no? Que también hemos estado trabajando allá por Toluca con ellos, y pues, es así como lo hemos encontrado, ahora sí que el sentimiento a la música, ¿no? De la música nacional. Ok, ya para terminar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Qué es lo que le ofreces al público? Y, pues, tú di. Mira, pues yo les puedo ofrecer, pues, nuevo concepto, algo fresco, ¿no? Si quieres, este, pues, algo que en realidad te haga bailar, pues, nosotros estamos a la disposición, ¿no? Nosotros somos de la colonia, pues, una hora de repetir, es de la delegación Menosiano Carranza, nos encontramos en el teléfono 5784-7408, que ese es de, de, ahora sí que de casa, y estamos también en el 5547-72-3382, para toda la gente que nos gusta contratar, pues, ahí estamos para todos ustedes, ¿no? Igual, este, ahí tenemos, igual en el celular, este, pues, tenemos barrio para toda la gente que nos lleva, nos quiere agregar, pues, ahí estamos, ¿no? Ok, ahora sí que también los invitamos a checar su trabajo, pueden checar los videos de Pepe La Voz, DJ Tony, y próximamente, igual, verán los videos de Revelación Colombiana, ahora sí que, siempre y cuando también acá nos lleguen a contratar, ahí verán el trabajo de DJ Tony, y, pues, ahora sí que gracias por la entrevista. Gracias, saludos a todos.